¿Qué es lo que han hecho por nosotros mismos? ¿Qué es lo que han hecho por nosotros mismos? ¿Qué es lo que han hecho por nosotros mismos? ¿Qué es lo que han hecho por nosotros mismos? El mismo reglamento que nos rige indica formar al menos un comité local de salud en cada agencia. Actividad que llevamos a cabo con el apoyo de la y los señores agentes aquí presentes que invitaron a ciudadanos comprometidos como ustedes a participar. A lo largo de estos últimos tres años, las autoridades y áreas operativas lideradas por el presidente, así como mis colaboradoras y su servidora, hemos estado en constante actividad debido a los escenarios de salud que se nos presentaron. Es una situación en la que tuvimos que hacer frente inmediatamente de la mano de los servicios de salud y que continuamos atendiendo hasta estas últimas semanas. Agradecemos porque sabemos que aún con los problemas económicos y todos que se suscitaron en la administración, pues siempre hubo esa ayuda. Tanto con las campañas de salud, tanto con las campañas de salud que se están terminando en estos días, hubo esa atención inmediata para nuestra agencia y no lo otro que para las demás agencias municipales que me iba a decir. Sin duda los comités de salud fueron esa gran ayuda, esa diferencia que marcó la administración en cuanto a llegar a la atención inmediata específicamente a cada una de las colonias, nuestras agencias municipales y de policía. Mi responsabilidad era cuidarme para poder cuidarme y ahí viene el trabajo del comité de salud de cada comunidad. De verdad yo los admiro, los respeto como gente que sacó lo bueno de ella y nosotros sacamos lo bueno de nosotros. Y nosotros somos las personas que representamos en este momento y que hay muchas personas con salud y que no se nos hayan enfermado de hoy. Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.